qué onda mis amigos espero se encuentren de lo mejor aquí les voy a dejar una historia que nos sucedió hace unos días en la ciudad de méxico en catedral conocimos a un venezolano el cual nos contó una historia que me conmovió mucho pero ya no les voy a decir nada más se las voy a dejar para que la miren chequenla por favor vamos a visitar esta iglesia que perra está no sé ni cómo se llama pero es la que está en el zócalo vamos a dar gracias a dios por habernos traído para que conviene y por todo el año por todo el año gracias a dios y que nos bendiga este 2020 está muy bonito la iglesia muy gran nota cuántos años tendrá un millón de años cuál cuántos años tendrá que cuántos años tendrá la iglesia después de eso quisimos hincarnos para hacer una oración y darle gracias a dios por todo cuando una persona frente a nosotros nos empezó a contar su triste historia no comemos ni un tiempo tres días mi madre tiene 77 años todas mis hijas son dontólogas criminalistas licenciadas abogadas enfermeras secretarias andan buscando de empleada doméstica como yo ando buscándose y mira amigo yo no tengo quien me apoye para comprar una comida yo no cargo nada yo le digo a mis señores écheme la mano con un trabajo porque mis hijas coman yo no tengo dinero aquí aquí su carrera no vale o qué hermano lamentablemente si vale la carrera mía pero como no hay papeles de méxico no te pueden echar la mano tengo que tener papeles entonces está inmigrante si yo tengo que esperar hasta el 4 de marzo el proceso de inmigración para que me entreguen los documentos ya con los documentos entonces yo puedo desempeñar un trabajo no de abogado porque por aquí las leyes son de otro pero pues y ahora sí que de cualquier cosa y dónde están sus hijas estamos en un parque que le llaman indios verdes ahorita andan regadas solo está mi mamá y mis dos niñitas gemelas vamos para llevarlas a comer vamos le compramos comida usted y se la lleva si usted me lo regala si vamos aquí unos tacos bien buenos que fuimos a otro no importa aquí fuimos a la iglesia gracias a dios a conocer y nos encontramos con esta persona como se llama usted jose manuel duarte no gracias y nos empezó a contar su historia él es venezolano seguido inmigrante para méxico no tiene trabajo no tiene que comer vamos a llevar a que como unos tacos y que le lleve comida a su familia sus hijas así cuántas hijas tiene seis hijas grandes y dos pequeñas ocho y su abuela también está aquí su mamá perdón mi mamá sí sí su mamá todos están aquí no tiene trabajo y también quiere comprar una caja de herramientas para empezar a trabajar que debe ser usted a reino inodoro la mamá nos baña en cuartas percian la perja meto ladrillo cerámica pinto casa hago yacuchia hago pichita meto todas las instalaciones de nervilla así le pido al pueblo de méxico que me apoye con trabajo lamentablemente estamos pasando un momento muy duro con ese animal de presidente que tenemos todos los venezolanos que andamos aquí rodando poncha le vale estamos sabiendo que no hay ni para las arepas ni para las chupetas que todo el petróleo se los está dando a otros países y el pueblo que se muera de hambre un juego como decimos que no sea tan canijo que todos los venezolanos andamos sufriendo en este país lamentablemente méxico nos está apoyando a habernos recibido porque pues a lo que está pasando es una cosa muy triste y muy dolorosa pues aquí lo vamos a llevar a comer para que se quita cuánto ya tiene cinco mero tres días tres días sin comer es tu madre compadre me da la neta sentimiento porque yo no puedo estar sin comer o sea me da hambre a mí y a ella que podemos hacer y lo vamos a llevar a comer y para que vaya a comer a su mujer a su mamá y cuéntenle ahí que quiere comprar usted voy a comprar mis herramientas estos hermanos de sinaloa me van a apoyar le doy gracias a dios y a la vieja primeramente por el corazón de ellos que están prefiriendo que me pongan a trabajar porque yo quiero trabajar para salir adelante con mi familia porque no se vale como estoy durmiendo después de mi propia casa ando durmiendo con un animal con mi familia en un parque en un que estamos ubicados y que dios bendiga a estos hermanos en un parque viviendo y con este frillazo no poder asearse no poder ir al baño a gusto andar en baño público dice mi compa que que quiere comprar herramientas para él trabajar para él trabajar y darle sustento a la familia lo vamos a apoyar me dijo que que con 500 pesos compraron y yo lo que le deseo de corazón es que le vaya bien que saque delante de su familia que no se raje gracias que no se raje usted porque para todos sale el sol y hay días nublados y hay días que ya sale el sol clarito y el arco iris hay mucha gente que nomás le va pidiendo dinero y sabe uno que es farsante y uno le saca la vuelta pero ya cuando me hablan con el corazón en la mano en la iglesia yo me doy cuenta que todo es verdad y lo que me cuentan y no es para presumir que lo ayudamos sino para concientizar a la gente que hay gente que le damos gracias a dios por lo que tenemos un techo comida porque hay gente que no tiene ni donde dormir y está sacando adelante su familia me quedo sin palabras ahí estamos compa como dice que se llama no sé manuel de arte no sé manuel desde venezuela aquí lo tomamos en méxico dios nos puso en el camino y está bien coche le gana gracias están muy rico estos tacos me da 10 tacos para todos también con jugo de de mango vamos a la vez las fichas las fichas y así termina esta historia yo ya no volví a ver más esta persona no tengo contacto con él yo no sé si me mintió o me dijo la verdad yo simplemente sé que me siento bien me siento muy bien con lo que hice porque cuando uno va de corazón nunca pierde nunca nunca pierde espero esa persona se le esté pasando mejor que ese día y que dios me lo bendiga a él y a todos ustedes les deseo un bonito día y este 2020 lleno de bendiciones su compa grillo lo vamos a dejar con la duda las heridas de mi decepción vuelve cariñito que me está doliendo mira mi amorcito que aquí muriendo estoy violaste nuestro juramento de amor